Muy bien, ahora sí, agarramos colchoneta y mancuernas, nada más. Si tenés bandas por ahí, también agarralas, porque por ahí las vamos a usar, pero con las mancuernas, que pueden ser unas botellas. Y una colchoneta, vamos a usar. Ah, pará que la cucaracha me está diciendo, y una silla. Cualquier silla que tengas, ¿ok? Sí, cualquier silla también la agarramos, porque vamos a trabajar con eso, ¿ok? Y vamos ya a entrenar. Bien, noticia número uno, concentración. Vamos a hacer sentadilla y voy a agarrar las mancuernas, que pueden ser dos tazas de arroz, dos botellas con agua, lo que sea. ¿Sí? Flexiono, voy a hacer sentadilla, pecho arriba y empujo hacia arriba. Sentadilla y empujo. Le voy a mostrar de costado. Voy a hacer una sentadilla, camino hasta una plancha, las manos bien abajo de los hombros. Cuando llego a la plancha, vuelvo. Otra vez, ¿sí? Opción uno es esa. Opción dos, voy a caminar hasta la plancha. Si yo ya vengo entrenando, toco hombro, toco hombro. Y cuando subo, hago un saltito. Vamos a hacer vuelos adelante y costados adelante. Flexiona un poco los codos, un poco las rodillas y que no supere la línea de los hombros. Muy bien. Agarra la colchonita. La pongo rápidamente. Voy a hacer elevación de cadera. Ahora, sencillo, apoyos los pies, pero va conmigo, ¿eh? Le voy a hacer un puente apretando bien en la cola cuando subís, ¿sí? Fuerza en esa cola. Voy a hacer el que yo llamo mal llamado perrito. En inglés es bear position. Suena mejor. Las manos alineadas con los hombros, las rodillas con las caderas. Y voy a hacer ejercicio uno, opción uno. Me voy a separar del piso y volver a juntar, ¿sí? Me separo, aprieto bien abdomen y trabajo hombros. Si ya vengo de canchero con los perritos, voy a separar uno para atrás, atrás y atrás, ¿sí? Siempre manteniendo la posición del perrito. Con las mancuernas. Con las mancuernas. Perfecto. Aguérdate, Sandra iba a hacer la versión un poco más fácil, yo la versión un poco más difícil. Bien. Vos seguís a quien vos quieras. Y si te cansás, frenás, te quedas marchando en el lugar. Y no pasa nada. Ponemos música. 30 segundos de trabajo, por 10 descanso. Todo te lo va a ir marcando la chicharra. 10 segundos para arrancar. 4 En 3 2 El 1 Senta ahí ya. Muy bien, aprieta bien. Pasa. Ahí ya. Ahí ya, te va a 4. Y más. Eso. La mancuernos más. Trima, ¿eh? No. No. Arriba. La mancuernos más. ¿Cómo más? Bien. La mancuernos más bien. ¿Por qué más? Muy bien. Lo de 10 segundos para aquí. Entonces, vamos a ajustar el número 2. Camino a la plancha. Toco los hombros. Vuelvo y salto. O solamente camino a plancha. Tengo a ella. Camino a plancha. Acá. Le albamos en el 10 de los hombros. Toco 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 los hombros. Bien. El camino. Viciamos. Camino lento por la plancha. Toco los hombros. Cada uno sale hasta donde puede venir. Exigirte. Para los hombros. Puedas. Estén cuidados. Un poquito más. Una vez más. Light. Pasa. Bien, amiguitas. Como ven. Muy bien. Vuelos. Agrega los tamborros Adicionar Tocá pecho Voy adelante Lo aguanto La tristeza de los hombros Y le bajas a la tira de los hombros No te me bajas más por arriba Se activa los hombros, dale Aprieto panza Dale, se ríe, te resiste Dale, dale, que se puede Vamos empezando, eso me va a bailar Dale Para velocidad que vos quieras, corta Ejercicio 4 Elevación de cadera, amarras la colchoneta Aprieto agarras las cuerdas Yo voy a guardar mi peso y las caderas Voy a hacerlo Agrega 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 Podemos hacerlo mas rápido Y ahora vamos a empezar Prende la tira manos todas Y ahora vamos a empezar Y ahora vamos a empezar Y ahora vamos a empezar No me vas a abandonar Algo a mi me esta pasando Algo a mi me esta pasando Vamos a la ultima Quedate ahí en la camioneta Vamos a hacer Agrega Perfecto Muy bien Anillo manos con hombros Y rodillas con cadera Voy a hacer Aprieto Aprieto Y yo me aboto Acá se está sosteniendo la posición del perro Voy a hacer las rodillas del piso Trabajo perfecto. Trabajo en abdomen y en hombros. Si querés un poco más, hazte un pan ya atrás y volvemos. ¡Ah, bien, hola! Escuchas para modelo que voy a hacer todo. Muy bien. Muy bien número dos. Ya te estás pasando súper rápido, dale. Dale y ya empuje. Ahora las mancuernas. ¿Cómo venís? Perfecto. Las mancuernas y las cuerdas acá en los hombros. Todos asesinados. Muy bien. Con la espadilla pensada arriba. Acenta. Y no te vayas hacia adelante. No te levantan nunca. No me levanten más a la vez. Y sonreír. ¡Ah, está perfecta! Dale, dale, dale. Muy normal. Siento dicha, camino, plancha. Y hombros. ¡Ah, bien! Tirame una llamada. Dale. ¡Tú! ¡Vamos! Camino a la plancha. Las manos abajo de los hombros. Aliño todas las pelinas. Juego. ¡Vamos! 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 ¡Excelente! Elevación de cadera. ¡Vamos! 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 te vas a dar dos para decir dale, te vas a bajar el brazo y el muñecicito como vas dale nos vamos hasta hacer vueltas la hacemos, si no te la bancas quedate descansando estos últimos dos minutos si, ya ven ya sin esperar, tranquilo agarro, vuelta número 3 y agarro número 3 y si te lo meto yo contigo no me comprometo vamos a dejar esconseclar dale, apita el abdomen, mucha olvida adiós le echando el otro y sandrío muy despejo muy despejo muy despejo dale, todo sucede camino a plancha voy a meter el que sea que vos quieras si tú ves me agarro santo, me agarro santo me agarro santo solo deja que yo te agarre baby besos en el cuello pa calmar la sed mi mano en tus caderas pa pensar como ves no le vamos a bajar mas nunca mas dale baila muy bien, 3 vuelos 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 tal es que se puede una mini flexión en los codos una mini flexión en las rodillas como esta y trabaja con los hombros dale, que vas a poder 1, 2, 3, 2, 1 vale, elevación en las rodillas aprieto glúteos latino si te lo llevo y el peso una cadera vamos fuerza estamos terminando eh esta es la última vuelta me llamo me llamo tu actitud creo que voy a contestar ahora, ahora por si después me no me llamo tu actitud creo que voy a contestar ahora, ahora por si después me no me llamo tu actitud pero super efectivo dale levantas las rodillas y alineo bien la cadera con las rodillas y el hombro con la muñeca si? perfecta Sandra muy bien voy demasiado voy a traer las sillas ahora voy a poner esto de como de fondito bajito traigo las sillas las sillas las sillas las sillas ahora nos hacemos dos eh? ¿verdad? bueno, empezamos con dos años a ver si nos tenemos que ver si muy bien Sandra iba a ser la opción más sencilla y yo la opción más difícil ok? el ejercicio uno simplemente vamos a hacer subo y bajo subo y trabajo bien desde la pierna si? desde el glúteo y si yo quiero más complejidad hacerlo con un pie elevado si? si puedo eh? bien cerca del pie de la silla subo y bajo si quiero un poco más salto cuando subo salto cuando subo salto cuando subo si? piso dos vamos a hacer front el front tiene tres partes básicas sentadilla mando las manos abajo entre los pies voy a una plancha se ve ahí bien y después salto separo bien los pies y tengo una sentadilla para terminar sería una sentadilla una plancha y una sentadilla vamos a ver la movilidad bien mirala ahí va apoya mejor las manos bien apoyada las manos eso fuerte y vuelvo a subir ahí va se entiende? bien la tercera agarro la silla de nuevo vamos a bajar tríceps voy a agarrar las manos voy a agarrar las manos las manos miran a la cola bien cerca del cuerpo y los codos miran hacia atrás y voy a hacer flexión los codos y subo el cuerpo bien cerca de la silla ahí esta como se anula tenemos ahí el cuerpo baja porque yo estoy flexionando los codos cuarto estocadas voy a hacer dos tijeras uno dos y en la tercera hago una estocada uno dos y estocada o o solamente estocada estocada ya lo ha dicho Sandrita y último abdominales subo y si puedo llevo el peso de arriba de la cabeza bajo subo bajo subo si eso es muy difícil simplemente hago flexión si flexión del tronco si? trabajo abdomen la misma mecánica 30 por 10 lo mas importante siempre es la técnica vos deseas a la velocidad que vos tengas ganas si? y siempre cuidandote si queres tener el pejo adelante mejor todavía o lazo para que te cuides la técnica ok? en 5 segundos arrancamos 3 vueltitas y terminamos y activa hasta la tarde dale chao hasta luego no 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 difícil el salto ¡No lo puedo hacer! ¿Te sientes ilusión? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Uno! ¡Plancha! ¡Pencha de allá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No me viene la tímida! ¡Vamos! ¡Senta y yo! ¡Plancho con la niña! ¡Senta y yo otra vez! ¡Vamos! Soy muy grave, ahí se van. Es así, yo no recuerdo, la verdad. La gente. ¡Aplito bien el codo! 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 ¡Se ríe! ¡Se ríe! ¡Aplito bien el codo! ¡Aplito bien el codo! ¡Aplito bien el codo! ¡Aplito bien el codo! ¡Aplito bien el nuestro! ¡Aplito bien el codo! ¡Aplito bien el codo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Última vuelta No me abandones Pero conmigo eso no sirve ni Vamos a usar las dos piernas Horrible Sí, una y una Si eres solo un igual a la clase y crey otra vez Te convirtió en la célula única que me dice Te puedes enerme o no soy una pesa Y eso te te muere la cabeza Si tú vienes dale a cada vez Que tú me dices que me amas Te harías tomando un pico a la reinita de Yo paro mi renta con palabras Como para nada Si tú vienes dale a cada vez Que tú me dices que me amas Te harías tomando un pico a la reinita de Te harías tomando un pico a la que me han visto ¡Entonces vamos a hacer una… Apps poco se dice ¡Otra caja! 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 ¡Larela! A ver, con un poco grande. Si. Tomalo. Cuidado. Estaba un poco así. Un poquito. Mamita. 2 cerradas y lo tanto dale 1, 2 y abajo 1, 2 y abajo 2, 3, 4 al menos que nos quieras vamos, no le estás en la última vuelta ya está dale otro ejercicio, vamos ¡am! ¡loque! ¡Vamos! ¡Papánticos! ¡Vamos! ¡Voto Miral! ¿Voto Miral es genial? ¡Vamos! Y bailamos el último, ¿no? ¡Vale! ¡Vale! stomps ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Te alineaste! ¡Activaste! ¡No lo podés creer ni vos! ¡Estabas ahí, retirado! ¡No, periado! ¡Uy! ¿De dónde estamos? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?